día 21 el sábado día de maría se dirá que en el gran tridu pascual casi existe un vacío una pausa de espera y de silencio entre la crucifixión y la resurrección pero ese vacío es colmado por una persona que tiene el corazón lleno de esperanza y de certeza porque su fe y sólo su fe no se ha venido abajo cuando dios la preanuncia en el génesis es ella el signo de que vendrá el salvador su nacimiento es saludo como el surgir de la aurora que anuncia el sol cristo el sábado santo es el día típico de maría y se está difundiendo cada vez más la costumbre de celebrar ese día la hora de maría el mundo únicamente espera en ella porque sólo ella espera la hora del triunfo los demás no para los demás ese sábado sigue siendo un día angustioso del que sólo quedan recuerdos dolorosos y cógnitas y tinieblas los pensamientos de los principales testigos sólo podían abrigar recuerdos tristes la muerte atroz de jesús con su entorno humillante aún más indigno por el comportamiento de sus amigos se había consumado la traición de judas que había puesto fin a su vida de apóstol ahorcándose a causa de la desesperación satanás había entrado realmente en el pedro impulsivo y generoso tras su triple negación no tenía otra alternativa que derramar lágrimas amargas de arrepentimiento los demás apóstoles no habían sabido hacer cosa mejor que huir no lograban superar el miedo de que los descubrieran por lo que se mantenían en casa con las puertas bien cerradas también las mujeres las seguidoras fidelísimas de jesús en medio del llanto sólo tienen una preocupación práctica llevar a cabo el embalsamiento del cuerpo de cristo dado que aquel viernes por la tarde tuvieron que sepultarlo deprisa por la llegada del gran sábado era evidente en todos el derrumbe de toda esperanza la impresión de que todo estaba acabado no les pasaba por la cabeza que todo estaba por empezar nadie pensaba que aquella sangre derramada por la nueva alianza abría el camino del nuevo pueblo de dios la resurrección llegará como una de esas sorpresas en las que cuesta creer sufragada por pruebas que se subseguirán en cadena primero el sepulcro vacío y los ángeles que proclaman no está aquí ha resucitado lucas capítulo 24 versículo 6 después las diversas apariciones a particulares a grupos a un contingente de cerca de 500 fieles primera de corintios capítulo 15 versículo del 6 a 8 la liturgia pascual se caracteriza por el gozo canto dirigido a la virgen reina del cielo alégrate porque tu hijo ha resucitado como había prometido pero mientras en aquel sábado de silencio la única antorcha de la fe de la humanidad que permanece encendida es la de maría para ella habría supuesto una gran liberación poder morir con su hijo pero tenía que iniciar la nueva misión de madre nuestra recibida precisamente allí del hijo agonizante también hay esto ha dicho su fiat su misión comienza justamente ese sábado cuando ofrece a dios algo precioso de lo que nadie se percata una fe inquebrantable sólo ella cree y piensa en lo que ninguno cree ni piensa sólo ella está preparada para el gran evento que ningún otro espera habrá reflexionado quizá en aquel tercer día en que había encontrado a jesús en el templo o repensando en un tercer día cuando su hijo se reunió con ella en cana y transformó el agua en vino después el día jueves santo él había transformado el vino en sangre o volvería a recordar las palabras que probablemente le contaron cuando jesús preanunció la pasión concluía siempre con una frase que los apóstoles no lograban entender y al tercer día resucitaré es seguro que su corazón estaba lleno de esperanza y de certeza sin embargo aquel sábado discurría de una manera extraña los guardias se turnaban para vigilar un sepulcro sellado que tenía un cadáver dentro pero si el hombre pudiera poner como si el hombre pudiera poner límites a la omnipotencia de dios todo el pueblo que había ido a la ciudad estaba de fiesta porque celebraba la pascua no se daba cuenta de que aquella pascua era el signo profético de una gran realidad que ya se había realizado en el dolor y estaba para convertirse en la alegría un sepulcro objeto de estrecha vigilancia la celebración de un rito que había dejado de tener sentido son dos entre los muchos anacronismos de aquella jornada en la que sólo se mantiene firme la fe de maría la certeza de lo que está por suceder y que transformará definitivamente la perspectiva de la vida humana así es el sábado se convertirá en el día de maría el día de preparación para el domingo de resurrección que se implantará el sábado hebreo como día festivo para los cristianos se operará una lenta profundización cultural y liturgia para llegar en el siglo 9 a una oficialización del sábado dedicado a maría con misa y oficio propio de la virgen pero el primer arranque el punto de partida será precisamente la importancia que tuvo maría aquel sábado santo surge finalmente el alba del domingo un pequeño grupo de mujeres se dirige de madrugada al sepulcro son las mismas que habíamos visto a los pies de la cruz pero falta una la más importante cómo es que no está maría con ellas es una ausencia significativa tal vez se le haya aparecido ya el señor resucitado aunque el evangelio no lo diga o quizá está tan segura de su resurrección que no comete el error de las otras mujeres de buscar al viviente entre los muertos podemos imaginarla como nos parezca pero es seguro que ella no va al sepulcro porque la retiene un motivo consistente las mujeres admirables por su celo y su fidelidad se encontrarán con una sorpresa el sepulcro está vacío este evento hace que las mudas piedras adquieran una importancia particular por el hecho de estar vacías se convierten en los primeros testigos de la resurrección de cristo por eso el santo sepulcro se convertirá en el lugar más venerado amado y visitado por los cristianos después vendrán las diversas apariciones del resucitado por lo que los discípulos de jesús se transmitirán uno a otro el grito gozoso jesucristo está vivo aún hoy después de 2000 años la tarea de los cristianos consiste en gritar a todos los hombres jesucristo está vivo esta es la buena nueva que los puede salvar reflexiones sobre maría su fe es heroica pero no cabe duda de que tenía unas bases que la sostenían las mismas bases sobre las que se asienta también nuestra fe la oración incesante y la meditación profunda de las palabras y de las obras realizadas por el hijo sin estas ayudas tampoco se habría sostenido su fe cuando la biblia nos habla de la fe de abrán nos dice que creyó contra toda esperanza es decir contra toda evidencia de los hechos juan pablo segundo llegó a decir que la fe de maría fue más grande que la de abrán abrán no vio morir al hijo maría sí y a pesar de ello creyó reflexiones sobre nosotros las promesas de dios nunca fallan como tampoco falla su amor y su ayuda cuando las cosas marchan bien es fácil tener fe pero la fe se prueba en las contrariedades sirve para todos la observación de que los grandes dolores y sufrimientos ponen a prueba nuestra fe o se fortalece o se pierde también nosotros tenemos necesidad de recurrir a la doble ayuda de la oración y de la palabra de dios